Amigos, muy buenos días, bienvenidos de nuevo a RTEK TV ¿Tienes un Motorola y quieres saber cuál va a tener Android 9? ¿O te interesa saber qué Motorola van a tener la nueva versión de Google? Quédate y vamos a ver cuáles van a ser Amigos, repito, bienvenidos de nuevo a RTEK TV Ya saben que aquí estamos y hablamos sobre todo lo relacionado con la tecnología Esta vez con un video pequeño, nada más vamos a ver el horario De actualizaciones para los Moto G O más bien que familias de los Moto G o Motorola se van a actualizar a Android 9 Te invito a que te suscribas, aquí abajo tiene un botón rojo Dale click, vas a estar tu unido para cuando también salgan videos nuevos sobre otras marcas Estés al tanto Ok, pues aparentemente después de varias páginas leídas Y varias informaciones de fuentes diferentes consultadas La línea G6 va a ser actualizada en su totalidad a Android 9 Esto incluye al G6 Play Que es el equipo más básico La familia Moto G6 comenzó a recibir Android 9 Desde diciembre del año pasado en algunos lugares de Brasil Y este año empezó bien desde enero hasta estas fechas En Brasil recibiéndose Después la India Entonces ahorita queda ver en qué país se sigue saliendo Aquí en Latinoamérica Me parece que va a empezar ya No debería tardar mucho Porque primero es para Motorola Los mercados es Brasil, México El resto de Latinoamérica Y aunque aparentemente ahorita metieron la India Antes de México Pero son sus tres mercados más grandes de Motorola Entonces toda la línea Moto G6 va a tener Android 9 Vamos a entrar por ejemplo de rápido aquí a esta nota de aquí De Android Central Perdón También dicen que el Moto Z2 Force Moto Z3 Play Motorola One Por ser parte del proyecto Android One Y tal vez el Moto X4 One Pero eso está en duda todavía Ahora Motorola sí dijo Que no todos sus equipos iban a ser actualizados Pero que esta no era la lista final de actualizaciones Que iba a tardar un poco en decir los que restaban Pero puedo decir con seguridad que toda la línea G6 La línea G7 me parece que viene de caja Con el Android 9.0 Si, si, se los voy a poner aquí Si no con qué versión de Android viene Este, entonces Si no viene con Android 9.0 Esa de ley se va a actualizar Toda la gama G7 Este, y si viene con Android 9.0 de caja Pues podemos esperar que esa de ley se actualice a Android Q Este, la línea G6 Si se va a actualizar Toda G6 Play G6 G6 Plus Es, pero y el E5 Plus Lo actualicen mínimo Algo en su gama baja También el Moto Z2 Force Moto Z3 Play Moto X One A ver, se actualiza Si no El Motorola One De ley se tiene que actualizar Por ser parte del programa Android One Y faltaría también el equipo este El Motorola One Power Pero ese no salió aquí en 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 Latinoamérica En México Entonces Moto G6 Todos confirmados Y Pues ya solo queda esperar a que lo saquen Aquí en En este país Porque en los demás Como la Indie Brasil Ya está saliendo Ya está siendo disponible Para los demás Amigos Sería todo por este video Espero que les haya gustado Los links a dos páginas Con las notas Se los voy a dejar aquí abajo Esta vez Si Si me voy a acordar Y recuerden Compartir el video Suscribirse Darle like Comentar Si tú tienes una línea Moto G Si ya se actualizó Y en qué país estás Porque eso también es importante No siempre salen En todos los países A la vez A veces van saliendo A diferentes países Eso es todo por este video Amigos Nos vemos en el próximo ¡Gracias!